Re, que empezó, ah, sí, que empezó ya. Muy bien, estamos al aire. Ya, esta es nuestra primera, espérate, dejo enfocarme ahí, como todo va. Ya, esta es nuestra primera y última formación de salud, que no te lo diría. Eh, sí, no me puedo mover mucho, pero estamos bien. Estamos para cagar, somos cuarto medio, a lo mejor nos toca una profesora en jefe, que es como la hueá, nuestra directora, mi peor enemiga. Creo que este año se me viene duro. Aparte que es duro. Y más encima me toca la sala culiá. De los, del D3OA, que no se confunde entre oscuro y duro, ya. Eh, eso, miren, échame un vistazo al colegio. Con música de fondo. Este es mi fan club. Música de fondo. ¡Vamos a este clase! ¡Ah! ¡Ese es su mono! ¡Me dolió! ¡Oh, cuidado hueona, me duele! ¿Puedo grabar? Ya. ¡Sigamos! ¡Ah, ah! Acá con mi camarógrafo es pisar, Rocío Morales. No sé qué onda mierda de decir, hueona. Se me acabaron las palabras. ¡En serio! Corta un rato con hueona para poder grabar en la cocina. Mire, 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 mire. Le presentamos a uno de nuestros profes. ¡Eso es tu niño, hermano! ¡No se nos va a hacer nada! ¡Esa es la jefe! ¡Esa es la jefe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A quién más? Espera, te deja buscar un guachón, guachón. Firma nuestra profesora jefe, parece. Esas son nuestras, las nuevas profes, parece. Le faltó el profe. A la, la voz. Por ahí, nuestra, parece, nueva profe jefe. Cada una de sí. ¿No se ve muy linda acá en Perú? Sí. Bueno, después seguimos. Nos vemos. Bye.